Hola y muy buenas, hoy vamos a hablar sobre una cámara que acaban de sacar, los de Canon, la sacaron ayer en Estados Unidos y bueno, para empezar os voy a leer las características técnicas, las voy a leer de mi portátil más que nada porque luego os voy a hablar sobre ellas estas características pues no vamos a hacer mucho hincapié porque se encuentran en cualquier página web pero lo más importante os lo voy a leer ahora mismo y luego os voy a explicar algunos cositos sobre esto a ver, tengo aquí mi portátil pues estamos hablando de lo más básico es que es una cámara EOS 1D-C como 1DX pero 1D-C las características principales son, bueno lo voy a leer incluso desde el foro porque lo ha publicado Alex estamos hablando de vídeos 4K, luego veremos lo que es esto luego tiene también modo de Full HD de 1080 con modos de 50 y 60 fotogramas por segundo salida HDMI sin compresión, luego veremos lo que es esto sensor CMOS de formato completo de 18 megapíxeles fotos en serie, o sea en ráfaga 12 fotogramas por segundo o 14 sistema de enfoque de 61 puntos como la 1D-X y como la Canon EOS 5D Mark III hizo de 100 hasta 25600 sin expandirla, si la forzamos pues llega hasta me parece que ciento y pico mil no estoy todo seguro pero nos enfocamos en 25600 porque es ISO real que tiene tiene procesadores duales de DIGIC DIGIC 5+, plus pantalla LCD de 3.2 pulgadas o sea son 8,1 centímetro y son compatibles con los objetivos EF la cuestión es que esta cámara una cosa muy importante, el precio el precio va a ser aproximadamente de 15 mil dólares impresionante por fuera esta cámara es muy parecida a la de 1D-X el cuerpo es igual pero está creada específicamente para la grabación de vídeo para películas y todo esto a nivel totalmente profesional o sea no es adaptar una cámara réflex que más o menos vale para hacer vídeos buenos sino algo profesionalmente preparado para ese tipo de vídeos ¿vale? y lo más importante vídeos 4K ¿qué es 4K? pues 4K significa el doble de Full HD ¿vale? o sea si el Full HD de ahora es 1080 pues este es 2160 ¿vale? estamos hablando de una resolución muy grande y ahí está la cosa esto es lo primero lo más importante de esta cámara y lo vamos lo más esencial pero vídeos en 4K hoy en día ¿cómo los vamos a reproducir? ¿en qué tipo de pantallas? si todas las pantallas las mejores están preparadas para Full HD de 1080 o sea prácticamente no vamos a poder sacar provecho de este tipo de grabación nosotros dentro de dos o tres años van a sacar televisores proyectores y todo para este tipo de calidad de vídeo pero del momento esto es prácticamente inútil ¿vale? pero bueno sin embargo es una calidad excepcional luego salida HDMI sin compresión ¿qué significa esto? pues yo por ejemplo tengo la cámara L60D y tengo una salida HDMI mini HDMI y lo que puedo hacer es conectar mi cámara a una tele o un ordenador y mientras voy sacando las fotos las puedo ver ahí o mientras estoy grabando un vídeo o lo que tengo ya grabado de fotos y vídeo lo puedo reproducir en esta pantalla ¿vale? pero es con compresión porque no puede enviar esta cantidad de datos tan rápidamente por este tipo de puerto ¿vale? entonces esta nueva cámara nos permite ver este vídeo de 4K o sea el doble de Full HD sin compresión o sea que tú puedes conectar directamente la cámara con un proyector o una pantalla gigante o lo que sea y vas a conseguir una transmisión real en tiempo real de de la calidad de toda la calidad que existe que tiene la cámara la otra cosa cosa interesante es que es de 18 megapíxeles 18 megapíxeles pues hemos hablado hace poco de la cámara 5D Mark III 22.3 megapíxeles ¿no? y otra vez volvemos un poquito hacia abajo porque vemos que no es tan importante los megapíxeles sino los procesadores que tiene el sensor que lleva y tal entonces pues tiene 18 megapíxeles parece ser que con 18 megapíxeles pues ya tenemos de sobra para una calidad excepcional como de este tipo ISO 25600 para video no para video me parece aquí no está puesto pero para video la ISO máxima real es 12800 2800 2800 si bueno mi cámara por ejemplo para que os hagáis una idea la la EOS 550D la EOS 600D EOS 60D tienen una ISO máxima de 6400 y se puede expandir hasta 12800 ¿vale? en 12800 mi cámara mete muchísimo ruido si es súper sensible puedes hacer fotos casi sin luz sin nada pero tenemos muchísimo ruido y esta cámara con ese tipo de ISO no va a tener ruido apenas ¿vale? estamos hablando de situaciones realmente con muy baja luz como por ejemplo en una discoteca o en la calle por la noche aunque yo con mi cámara puedo grabar videos de ese tipo pues imaginaros lo que puede hacer esta cámara ¿vale? también 60 fotogramas por segundo está muy bien está muy bien por el slow motion que se puede hacer pero tampoco es algo excepcional en cuanto a a las fotogramas por segundo en los videos también está muy bien preparada para fotos pero la idea principal de esta cámara es los videos ¿vale? lo que os quería comentar es esto acaban de sacar esta cámara que es excepcional con una calidad que ahora mismo no la podemos comparar con nada ¿vale? pero a la vez no la podemos aprovechar yo con mi cámara nunca grabo videos en full HD ¿por qué? porque no tiene sentido este video por ejemplo lo estoy grabando en 720 o sea HD normal y el video que ves tú en YouTube está tiene la calidad trabajada hasta 10 veces o sea simplemente porque yo no puedo estar esperando subir 4 o 5 gigas de video que dura por ejemplo 10 minutillos pues no puedo esperar que se suba entonces pues le bajo un poquito la calidad para que ocupe pues yo que sé 100 megas por ejemplo el video que estás viendo probablemente ocupa 100 megas o o igual lo lo comprimo más o lo comprimo menos según lo que de lo que va el video y si es muy importante que se vean detalles muy digamos importantes pero o sea yo tengo una cámara y ni siquiera aprovecho toda la calidad de HD normal ¿vale? no la aprovecho porque no me conviene o sea no me conviene imaginaros una calidad de ese tipo y luego pues el precio 15 mil dólares no es nada poco está más enfocada a la grabación de películas shows de televisión y en la televisión en general para eso está enfocada esta cámara y yo creo que es interesante lo comparto más que nada porque es interesante como una noticia de lo que están creando pero dentro de 2, 3, 4 años como mucho ya tendremos esas pantallas de videos 4K o sea de el doble de Full HD ya las tendremos ya tendremos estos proyectores no sería tan complicado aprovechar esta calidad y estarán trabajando en el doble de calidad o sea cuatro veces Full HD cada vez las cosas van hacia arriba otra cosa es que podamos aprovecharlos y que merezca la pena también lo que quería enfocar un poquito este video es que muchas veces como os acabo de explicar tenemos la posibilidad de grabar videos de muy alta calidad y luego no los aprovechamos no por otra cosa sino porque no merece la pena vale simplemente no merece la pena si yo grabo un video de tipo no tutorial sino un video importante por supuesto que voy a aprovechar la máxima calidad pero ni siquiera en este caso voy a grabar en 1080 vale en Full HD espero vuestros comentarios vuestras opiniones sobre esta nueva cámara sobre el precio sobre las características que tiene tiene más características lo que pasa es que no quiero contarlas porque las podéis encontrar en cualquier sitio en internet pues hoy es la super noticia de esta cámara de hecho salió anoche muy tarde y no podía grabar el video y bueno vuestras opiniones que pensáis merece la pena que tipo de gente podrá aprovechar este tipo de calidad y una pregunta muy importante que os quiero hacer los que tenéis cámaras que graban en video en HD aprovecháis toda la calidad o sea cuando bajáis el video de la cámara luego con el post procesado le bajáis la calidad o sea lo hacéis más pequeño o no